Ratificando las buenas relaciones que se mantienen con los representantes de los diferentes medios de comunicación, el alcalde José Cueva González, conjuntamente con los concejales, técnicos y periodistas de Piñas, recorrerá este viernes 19 de mayo, a partir de las 9 horas, las nuevas obras municipales que se están construyendo en estos momentos. De acuerdo a la versión suministrada por el propio alcalde, el recorrido se iniciará desde el sector de la vía Camal Portete, entrada al canchón municipal Quebrada El Cisne, donde se está construyendo un canal de drenaje de aguas lluvias, trabajos que están a cargo del ingeniero Jimmy Escandón Jara. Continuará por la ciudadela El Cisne, donde se cumplen trabajos de mejoramiento del programa Sociocomunidad. Desde allí se dirigirán a la ciudadela 12 de octubre, sector El Mirador, donde está en plena construcción un muro de contención que está a cargo del ingeniero Fernando Loaiza. El recorrido seguirá por las calles 8 de noviembre y Saruma, sector donde se construye un muro de protección de talub, trabajos que están a cargo del ingeniero Ignacio Rocha Romero. Seguirán por la ciudadela La Florida, donde se está construyendo un tramo de colector en la quebrada del mismo nombre, obra que se está realizando bajo la responsabilidad de la constructora MC, cuyo principal es Joe Agila Camacho. Desde ese lugar se trasladarán a observar la construcción de un tramo de colector en la quebrada La Florida, a cargo del ingeniero Freddy Salazar. Seguidamente los integrantes del gobierno municipal y periodistas, observarán la construcción de un tramo de colector en la quebrada Piñas Grande, trabajos que están bajo la responsabilidad del ingeniero Roger García. En el mismo sector, observarán el tendido de los 4.000 metros de la nueva tubería de agua potable, que va desde Piñas Grande hasta la ciudadela 28 de mayo. Finalmente se concentrarán en la planta de tratamiento de agua potable de Piñas Grande, donde el alcalde y técnicos harán una explicación detallada sobre la importancia de la nueva implementación, que incluye seis hidrociclones y otros equipos. Como se recordará el actual alcalde, siempre invita a los periodistas para hacerles conocer sobre los trabajos cumplidos por su administración, y luego son difundidos por los distintos medios, tanto de la provincia como del país.